¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Listazo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la reducción de pérdidas y desperdicios dentro de mi inventario, ya que creo que este es un tema que puede impactar significativamente en la rentabilidad de mi negocio. Por lo que creo que es importante analizar tres aspectos que podríamos implementar en nuestro negocio de distribución para reducir la cantidad de producto perdido. Pero antes me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones si quieres estar enterado de todo lo que tenga que ver con negocios de distribución, desde consejos hasta recomendaciones y también tutoriales sobre nuestras aplicaciones. No te detengo más y vamos al video. Y en primer lugar creo que una de las formas en las que podemos bajar la cantidad de producto perdido es gestionar de forma correcta el producto que ya tengamos dentro de mi stock. Esto implica tener un eficiente seguimiento y un control de mi inventario para que de esta forma mantengamos las cantidades adecuadas de producto dentro de mi almacén. Además que es importante mantener una rotación con el producto que mantengo en mi stock, sobre todo si es producto perecedero. Y una buena práctica que podríamos implementar es un sistema como FIFO, Fierce In o Fierce Out, que significa en español primeras entradas y primeras salidas. Esto quiere decir que todo el producto que ingrese primero es el producto que tiene que salir primero. Otra forma en la que podemos reducir la cantidad de producto perdido es la planificación eficaz de la demanda. Esto significa tener una buena comprensión de la demanda de producto de nuestros clientes e incluso de clientes potenciales para que de esta forma podamos evitar el exceso de inventario. También una planificación eficaz podría ayudarte a prevenir la falta de producto, lo que podría repercutir en ventas perdidas. Una buena práctica es utilizar herramientas de análisis de datos para que te ayuden a analizar la demanda de producto, que de esta forma puedas ajustar el inventario en consecuencia de esto. Y en tercer lugar, es importante monitorear y evaluar el rendimiento que esté teniendo tu inventario. De esta forma puedes identificar cualquier tipo de problema y tomar decisiones inmediatas para poder reducir el rango de pérdidas de producto. Y nuevamente, el utilizar herramientas de análisis de datos o incluso realizar auditorías periódicamente son cosas que te pueden ayudar a identificar áreas problemáticas para que puedas mejorarlas y que de esta forma puedas mejorar la eficiencia de tu inventario. Y bien, en resumen, cosas como la gestión adecuada del producto, la planificación eficaz y el monitoreo constante de todos los procesos son estrategias que van a ayudarte a poder mejorar y reducir la cantidad de producto perdido dentro de tu almacén. Así que yo te animo a que pongas en práctica estos consejos y me gustaría recordarte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que estés enterado de todo lo que tenga que ver con consejos y recomendaciones acerca de negocios de distribución y también tutoriales sobre nuestras aplicaciones. Por ahora yo llego hasta acá. Dale like a este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!